Cumbia Esta cumbia tiene sabor de mi tierra colombiana Fregonando por eso voy Que la bailen hasta mañana ¡Ringa! Esta cumbia tiene sabor de mi tierra colombiana Fregonando por eso voy Que la bailen hasta mañana Esta cumbia tiene sabor de mi tierra colombiana Fregonando por eso voy Que la bailen hasta mañana ¡Venenosa! ¡Venenosa! Esta es mi cumbia que está sabrosa ¡Venenosa! La baila luz y la baila rosa sabrosa ¡Venenosa! Esta es mi cumbia muy contagiosa ¡Venenosa! ¡Venosa! ¡Venosa! Esta es mi cumbia que está sabrosa ¡Venenosa! La baila luz y la baila rosa sabrosa ¡Venenosa! Esta es mi cumbia muy contagiosa ¡Venenosa! ¡Venosa! Mi morena rica es la cosa ¡Venosa! ¡Ay, ay, ay! Venenosa Esta es mi cumbia muy contagiosa Venenosa La baila luz y la baila rosa sabrosa Venenosa Esta es mi cumbia muy pegajosa Venenosa Con mi morena rica es la cosa Venenosa 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 Venenosa